Y me dice turra, turra, si es una descarada, turra Y me dice turra, si es una descarada Pero es que papi con tu carita, no me quieran viciar Y me dice turra, si es una descarada Pero es que papi por tu carita, me arrodillo a rezar Con tu coche al piso, me tiene engancha Mi primer aviso, no me importa na' Y si tiene novia, la dejé esta noche Sin pedir permiso, te voy a secuestrar Crea, trae una liciosa mesa que lo veo vampira Digo, te da la vuelta y tu amiguita se me tira Bájame la adrenalina que volví de girar Papi, no me calmo nada, te tengo en la mira Y si buscaba fuego, tengo pa' repartir Que eso es lo mejor, no lo vamos a discutir Cuando le canto, se me quiere desventir Después de partirte, pa' ti invito a dormir Si el mundo se acaba, no me pienso morir Si entra por mí encima, sin hacerte venir Si acabe el tiempo, nada me lo va a impedir Todo tu deseo, papi, puede ocurrir Él me dice tu rama, sos una de cara Pero es que papi con tu carita, me quiere ambiciar Él me dice tu rama, sos una de cara Pero es que papi con tu carita, me arrodillo a rezar Y aunque esa nana te mueva la cola Se nota que está mirando una sola Si a mí no te echan dejo la pistola La jefa, la baby, la que controla Que se asusta si me ves calladita Anda en modo cazadora Te tengo débil como creintonita No sé por qué te demora Que se asusta si me ves calladita Anda en modo cazadora Te tengo débil como creintonita Llego la que te enamora Que me da maliciosa, me saca lo de vampira Yo te da la vuelta y tu mijo se me tira Bájame la adrenalina que volví de girar Papi, no me calmo nada, te tengo en la mirada Que yo caso Él me dice tu rama, sos una de cara Pero es que papi con tu carita, me quiere ambiciar Él me dice tu rama, sos una de cara Pero es que papi con tu carita, me rodea a rezar Que lo, que lo, que ala Que lo que ala Que lo caso Me dice tu rama, que lo que ala Que lo que ala Me dice tu rama, tu rama Te de lo de tu parma, tu perra Que me dice tu rama, tu rama Sos una de cara, tu rama Turra, turra Sos una de cara, turra Tienes un��ito outez Su ah Abah Se va Se va Se va What Se va Speaker